Ahí el momento. A ver, me parece que acaba de terminar el primer tema de Guadalupe Humuel. A ver si podemos escuchar el segundo, ¿te parece? ¿Te evito? Sí, claro, espero que arranque. Me está diciendo al aire eso, ¿no? Por favor. Decime al aire. La palabra unicornio tenías que decir. A mí decime tú al aire. ¿Unicornio para decir al aire o no? No, unicornio de Stolbach. Ok, perfecto. ¿Qué quilombo? ¿Sabés qué? Mejor todo al aire. Ya está, ya fue. Siéntate, por favor. De vez en cuando sé, 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 sé que arruinó todo amor. Ah, 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 ah. Finales sin sentido, siento que no existo. La energía se aleja, mis pasos se alteran. Finales sin sentido, siento que no existo. La energía se aleja, mis pasos se alteran. La energía se aleja, mis pasos se alteran. Desde que arruinó tu amor Finales sin sentido Siento que no existo La energía se aleja Mis pasos se alteran Finales sin sentido Siento que no existo La energía se aleja Mis pasos se alteran Lo sé Siento que no existo Siento que no existo La casa está en orden Seguimos con 48 horas Mi nombre es Guadalupe Moll Si no te conoce Un nuevo camino se acerca Entre el alcohol y la emoción Puede que no resista Deja en mí tu sensación Y que el tiempo decida Más de una vez El dolor y el dolor cada vez importa Menos Tu calor, tu pulmón se disipan con el viento Entre nubes de humo dispara su inconsciente Entre amor y el dolor cada vez importan menos Cada vez importan menos Por lo bajo, tu pulmón se disipan con el viento Y por lo bajo escuché tu nombre Y sentí moverte así Conexión decente El dolor lo que tanto quería Pensar en vos, perder en vos Toda mi energía Más de una vez 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 El amor y el dolor cada vez importan menos Tu calor, tu pulmón se disipan con el viento El dolor, tu pulmón se disipan con el viento Y por lo bajo, tu pulmón se disipan con el viento Y por lo bajo, tu pulmón se disipan con el viento Y por lo bajo, tu pulmón se disipan con el viento Jaja Vs Más de una vez 48 horas para todos ustedes Seguimos con soltar Depirtí voluntad Es mi esencia Resurgir, aprender y jugar Quién pudiera Esperar, definir, aguantar Tu presencia Esperar, encontrar, olvidar Y así Soltar Me hace ver más claro No sé si es bueno Pero lo yo tengo Escuchar, olvidar la razón No me sirve de nada tu cura Te encontré mirando la piel ¿Cuánto ha pasado? Yo no puedo si tenerte cerca No sé si voy a dibujar Recordarte por un momento Y así Soltar Me hace ver más claro No sé si es bueno Pero lo intento Soltar Soltar Me hace ver más claro No sé si es bueno Pero lo intento Pero lo intento Soltar Soltar Pero lo intento Soltar 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 Pero lo intento Soltar 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 Buenas tardes Bueno, seguimos escuchando a Godelup